Aquí ando yo, forjando otro, bien pegajoso traigo mis dedos Subo al avión, que bien siento, el humo que nada por todo mi cuerpo No intimidan, las críticas, si pa'l trabajo andamos derecho Relájate, saca el estrés, pues un tronchito nunca deja abajo Ojos rojos, verde en el blon Saco la plumita para andar arriba En mi carro, volando voy, aunque parqueado se encuentre el volante El mochilón, para el placón, traigo gotitas y otros remedios Aquí ando yo, forjando otro, bien pegajoso traigo mis dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!